Hola amigos que están en la jugada con Checho Sports. En el barrio La Castellana de Montería se encuentra el estadio 18 de junio. El epicentro del béisbol de la capital ganadera de Colombia fue inaugurado inicialmente en el año 1956 y reconstruido totalmente y reinaugurado en el año 2012 para recibir a los Juegos Nacionales que se desarrollarían en Montería y en Córdoba. El Coloso de La Castellana es el estadio con mejor asistencia promedio de los últimos años en la liga de béisbol de nuestro país. Y es la casa del actual campeón colombiano, Vaqueros de Montería. Con una capacidad aproximada para albergar 4.500 personas, es un estadio que ha tenido el campeón de Colombia en 5 oportunidades. 3 veces con los Leones de Montería y 2 veces con Vaqueros. Además de Vaqueros y de Leones, el estadio también ha sido la casa de los Cardenales de Montería desde el 2005 hasta el 2008. Un dato no menor de Montería como una ciudad emergente en el béisbol colombiano es que de los últimos 10 títulos locales, 9 se han jugado en el Coloso de La Castellana y 5 se han quedado en casa. Y que desde que un grupo de empresarios locales decidieron invertir en el proyecto Vaqueros en la temporada 2019-2020, el equipo siempre ha estado peleando las finales de nuestra liga. Este estadio, además de albergar el béisbol profesional colombiano, también ha sido sede de Juegos Nacionales en el año 2012, serie latinoamericana de béisbol en el 2014 con los Tigres de Cartagena como campeones y subsede del Mundial Sub-23 de béisbol en el año 2018. Este recinto a lo largo del año se utiliza frecuentemente para recibir partidos de béisbol menor. Fue sede de vacunación en la época del conocidísimo coronavirus y la casa del Concierto Internacional de la Feria Ganadera en el mes de junio, que este año tendrá como invitados a Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Iván Villazón, entre otros artistas. El jugador más representativo surgido de las tierras cordobesas es Jordan David Díaz, quien fue el primer jugador monteriano en debutar en las grandes ligas, y quien el 9 de mayo del presente año hizo historia y de la grande en el mejor béisbol del mundo al conectar tres honrones en el Yankee Stadium con su equipo atlético de Oakland. El caballo de montería, como se le llama, nuevamente fue enviado a AAA, pero todos los aficionados del béisbol en Colombia sabemos que más temprano que tarde, Jordan volverá a las mayores y esta vez para quedarse. Otros peloteros que se han desarrollado en el estadio 18 de junio y están haciendo la carrera para llegar a las mayores son Brian Vuelvas, jardinero de los atléticos de Oakland y que fue ascendido hace poco a clase A avanzada, o José Ramos, infiel de los gigantes de San Francisco y que este año ha venido teniendo una buena temporada con los San José Giants en clase A. Quizás los mencionados son los jugadores más adelantados de la ciudad de Montería, pero atrás vienen otros haciendo la carrera para alcanzar el sueño del niño, jugar en la gran carpa. Pero lo más destacado de estos tres peloteros monterianos es que defienden los intereses de vaquero, el consentido de la ciudad y los orgullosos locales del estadio 18 de junio. Para terminar y después de lo visto y vivido en las finales de la liga en enero, el 18 de junio le quedó pequeño a la afición monteriana y cordobesa, la cual pide a gritos mayor capacidad para la marea vaquera que desea acompañar su equipo en grandes masas. Bueno amigos, y este es el estadio 18 de junio, la casa de vaqueros y el segundo estadio que le traemos aquí en esta serie de videos en Checho Sports. El próximo será la perla de la corona del béisbol colombiano, el estadio Edgar Rentería de Barranquilla y la crónica la podrás ver por aquí, por tu canal Checho Sports. Para eso te invito a que te suscribas al canal, le den me gusta a los videos y los compartas en tus redes sociales. Nos vemos pronto y que viva el béisbol.